Él lo condenaron a 30 años por la muerte de tres jóvenes a quienes mató, los quemó y los aburcó. La esposa de Levesma tenía una relación amorosa con uno de los muchachos. Hubo una relación íntima no solamente con ella sino con la mamá de ella. Eso conmovía no solamente porque se trataba de un funcionario policial sino que también eran tres muchachos, un índice pero muchachos que estudiaban, otro trabajaba. Porque la gente aquí afuera pide que lo alinchen. Él me dijo, se habló y la PTJ dijo que consiguieron a los tres muchachitos, eso es mentira Santiago, solamente dos. Nosotros nos dieron unos cajoncitos pequeñitos que ellos dijeron que eso no lo podíamos ver. Entonces eso fue lo que se enterró. Cuando él me dijo eso, yo tengo la certeza casi absoluta de que Levesma tiene razón. El 11 de enero de 1980 desaparecieron los adolescentes Douglas Nieves de 16 años y Efraín Irausquín de 17 años, habitantes del barrio San Pablito de Caracas. El 17 de enero ocurrió lo mismo con Martín Enrique Mijares de 14 años. Los tres jóvenes eran amigos y vecinos. Habían las especulaciones, los familiares de los muchachos denunciando, conmoción en la comunidad. Inclusive hubo periodistas que escribieron que los muchachos se habían ido por propia voluntad, que uno decía que se había ido para las guerrillas. Cualquier cantidad de especulaciones hubo en esa época. El principal sospechoso era el distinguido de la policía metropolitana Argenis Rafael Levesma, quien estaba casado con Rosalena Pinto desde que la muchacha tenía 13 años. Para el momento de las desapariciones, la joven no llegaba a la mayoría de edad y tenía dos hijos de Levesma. La esposa de Levesma tenía una relación amorosa con uno de los muchachos. Eso conmovió no solamente porque se trataba de un funcionario policial, sino que también eran tres muchachos humildes, pero muchachos que estudiaban, otros trabajaban. El conflicto de él era con Martín Enrique, se lleva a los otros dos y los mata porque eran amigos y andaban juntos. La policía metropolitana permitió que la policía judicial, la PTJ se llamaba en ese entonces, tuviera a Levesma en su poder para interrogarlo. Violentó el polígrafo. El polígrafo es lo que popularmente llaman el detector de mentiras. El polígrafo es un método de investigación criminal que ayuda precisamente a orientar esa investigación. Presenta varios registros que son inhalación, exhalación, exhumación, inhalación, sudoración, palpitación, presión arterial, con una serie de cables y sensores que te ponen allí. Preguntas cerradas para respuestas cerradas. Él la violentó, dicen que porque siempre estaba acompañado por altos funcionarios de la policía metropolitana, de la jerarquía máxima arriba, y eso le daba a él ese carácter de seguridad. Pasaron 13 meses para que se supiera definitivamente, se sospechaba que esos muchachos estaban muertos. Levesma, que creía en brujería y cosas de esas, él mismo dice que él decidió declarar, o sea, confesar lo que había hecho una vez que se quitó un cinturón que él cargaba, que se lo había dado una bruja. Cuando se lo quitaron, parece mentira, pero eso me contan los policías, dijo todo. En la parroquia Antímano, él dejó los cadáveres de dos. Tú mismo no lo entiendes, ¿verdad? Yo mismo no lo entiendo. O sea, que tú asumes tu responsabilidad tú solo. Es positivo, yo mismo lo asumo. Mira, este, ven acá, ¿cómo fue que mataste a los muchachos? ¿Cómo fue que los mataste? Es una cuestión que te lo tendría que hacer más íntima a mí. Pero es cierto que los estrangulaste. ¿Es cierto que los estrangulaste? Sí, es cierto. Ahí viene el edema protegido por los funcionarios de la policía, porque la gente aquí afuera pide que lo linchen, la gente quiere lincharlos. Todos a coro gritan, que asesinos, las madres llorando. Mira, la verdad es que es una verdadera histeria que se ha producido aquí, en el sector. Para el año 2005, el periodista Santiago Gutiérrez entrevistó a Argenis Rafael Eresma, quien ya estaba fuera de prisión. Él lo condenaron a 30 años por la muerte de tres jóvenes a quienes mató. Los quemó y los aburcó. Se enteraba la gente de Antima, no sabía, la familia, los muchachos, los muchachos. Todo el mundo sabía y yo era el único que no sabía. Entonces imagínate tú, el afectado es el último que se entera. Por eso, si se repitiera la posibilidad, lo volvería a hacer Santiago. Fue lo último que me dijo cuando hablé con él. Él pagó 19 años nada más por buen comportamiento. Mucha gente dice que él estudió y que se graduó de abogado. No, estudió hasta séptimo semestre de administración y daba clase dentro del penal. Y eso le ayudó un poco a aliviar o a bajar la condena de 30 años y terminó pagando 19 años. Después que él salió, terminó trabajando en un, digamos, en un local grande. Un estacionamiento grande de la cerveza regional en San Juan de los Morros. Un colega, Víctor Escalona, me dijo, me dio la dirección y entonces me acerqué hasta allá. Fui hasta allá. Cuando le tocó el portón, salió y le dije, me le identifiqué. Ah, sí, yo te he visto. ¿Cómo está? Bueno, pasa adelante. Estaba acostado en una maca. Se acostó en la maca. Lo llaman inmediatamente y yo empecé a preguntarle algunas cositas. Y era una muchachita de 13 años que lo estaba llamando. Yo le dije, ¿qué pasó? Parece que está preñada Santiago de Mico. Yo le dije, pero bueno, te vas a seguir metiendo el lío. Bueno, y después de lo que me ha pasado, ¿qué otra cosa peor me puede pasar? Me dijo también que él tuvo la posibilidad de matar a la Rito Baracuña. Aquela que se le dio el indulto, aquel famoso indulto que le dio el presidente de ese momento, que era J. Velázquez, que era el presidente que duró siete meses antes que llamaran a elecciones, que gana Caldera. Bueno, él me dijo que ese, la Rito Baracuña, estuvo preso y que él pudo matarlo dentro de la cárcel. Me dijo, chico, porque esos son unos muérganos con esa maldita droga que le hacen daño a todo el mundo. Pude matarlo y no quise. Me lo dijo, me lo dijo en dos oportunidades. Él me dijo, se habló y la PTJ te dijo que consiguieron a los tres muchachitos. Eso es mentira, Santiago. Solamente dos. Y luego, ¿y el tercero? El tercero es consecuencia de la sinvergüenzura de los PTJ y de los policías metropolitanos, que eran muchos, eran muchos los sinvergüenzes. Y el otro, ¿dónde lo enterraste? Eso solamente lo sabe ese que está arriba y yo. Total que le insistí, no quiso. Yo fui al año siguiente y cuando voy a la siguiente ya había parido la muchachita, que tendría entonces 15 años, 14 para 15 años. La vi cuando estaba cargando el muchachito. Te voy con las cámaras y lo entrevisté. Cuando terminó la entrevista lo llamé a parte y le dije, Argeny, dime dónde conseguiste el muchacho. ¿Dónde enterraste al muchacho? Se sonrió y me dijo, chico, es que eso no se puede decir, tata. Pero dímelo a mí, ya no va a pasar nada. Mira, ese muchachito yo lo enterré. En la carretera vieja Caracas-Laguayra, sector Blandín. Ahí está un cementerio, cementerio pequeñito, en la parte de atrás lo enterré. Ahí está ese muchachito. Entonces, fíjate usted lo que uno periodísticamente averigua. Porque así como la policía hace su esquema de trabajo, su pauta de trabajo, cuando estamos hablando de homicidios, de robo, todo lo demás, los periodistas también nos planteamos un esquema de trabajo. Entonces, yo le dije a él, vamos a hacer lo siguiente, pues, yo te voy a venir a buscar un día. Me lleva, me dice dónde está el cadáver y después yo te traigo. Yo me encargo lo demás con las autoridades. Me dice, no, chico, más adelante, más adelante hablamos de eso. Quiero decir con todo esto que esto está pendiente y eso se puede hacer. No con ninguna mala intención, pero yo sí le creo a Ledesma, porque frente a la oposición de Ledesma está la de un comisario, Gorriño, Javier Gorriño, que es muy amigo mío. Él me dice que él trabajó ese caso y que no solo cerró la PTJ, seguro que eran los tres muchachos. Y yo tiendo a quererle más a Ledesma que a Gorriño. ¿Por qué? Porque en el trabajo de investigación fuimos a Mamera a hablar con los familiares, con las hermanas de los muchachos muertos, de varios de los muchachos muertos, Martín Mijares y el otro. Bueno, y entonces nos dieron y el señor Pedro, el papá de Martín Mijares, que era de quien realmente estaba enamorado de Chana, que era la mujer de Ledesma, que era la mujer de Ledesma, pero que había sido su hijastra, porque Ledesma estaba casada con la mamá de esta muchacha con la que terminó viviendo y con esa que le monta los cachos con los tres muchachos, ¿no? Bueno, y entonces me dicen, él va a tomar el metro. Bueno, llegamos al metro de Mamera y antes de que se metiera a la estación, yo abordé al señor. Usted veló a su hijo, ¿verdad? Sí. Se dijo siempre que a Martín nunca lo encontraron, que encontrarnos fue a otro cadáver. ¿Usted supo algo de eso? Sí. A nosotros nos dieron unos cajoncitos pequeñitos que ellos dijeron que eso no lo podíamos, o no lo podíamos ver. Entonces, eso fue lo que se enterró. Cuando él me dijo eso, yo ya tengo la certeza casi absoluta de que Ledesma tiene razón. Sería un caso importante, en este momento está en Ciudad Bolívar, me dijo la última vez, Santiago, yo tenía el número de él, lamentablemente cambié de teléfono, ahora no lo tengo. Y me llamó y me dijo, no, no me llamó, no, yo lo llamé para otro fin. Y me dijo, Santiago, lamentablemente, chico, me tengo que ir, voy a Ciudad Bolívar. Y yo le dije, ¿por qué? Chico, mi mamá está muy viejita, está muy enferma, yo me voy para allá. Él está en Ciudad Bolívar en este momento. Y yo creo que no es difícil ubicarlo a la hora con Radio Rumo, donde estoy narrando noticias en este momento, se puede ubicar. Pero será un caso interesante, porque después con ADN y con odontólogos forenses se puede determinar de que Martín Mijares, que era el que realmente, el de quien realmente estaba enamorada de la muchacha, fue el que le enterró en esa parte posterior al cementerio que está en Blandín, en la carretera vieja Caracas-La Guaira. Sería un caso interesante, sumamente interesante, no para lograr nada, sino para establecer la verdad, que es lo importante y debe ser el fin, pues, del periodismo. Santiago Gutiérrez también logró hablar con la madre de Rosalena Pinto. Nos habló muy mal de Chana, ella se llama Rosalena Pinto, se llama ella. Nos habló muy mal y dijo, pues, que estaba viviendo en Palo Verde y que era una sinvergüenza, porque se había puesto a vivir con otra mujer. Estuvimos viviendo, buscando, buscando, buscando en todos los edificios que están allá en Palo Verde. Ella dijo que la muchacha que le había comprado un apartamento y estaban viviendo allí. No fue posible ubicarla. ¿Chana te amaba? En un principio creo que sí. Sí, yo iba. Pero no solamente como el hombre, el esposo, sino como el protector, quien la protegía, quien la cuidaba. ¿Ella fue la culpable de tu tragedia? No. Más que ella, yo. Porque acuerda que vi que hubo una relación íntima, no solamente con ella, sino con la mamá de ella. Luego hasta con la cuñada de ella. Entonces, aquello fue un desastre. ¿Qué opinas del rol de la policía en tu caso? Bueno, el rol de la policía fue quizás un poco duro. Pero yo no entiendo ahí. Pero para aquel entonces, acuérdate que los superiores estaban abocados a que se estableciera la vela. ¿Podría pasar algo como lo que viviste en esa época? ¿Lo volverías a aceptar? Yo creo que existen con la madurez. La madurez ahorita es muy difícil. Pero ahora bien, viviendo aquella tragedia, aquel drama, aquel momento, quizás lo va a ver hasta peor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!